Capítulo 883. El Ministerio de Justicia de Ciudad Jade sólo permitía la entrada a aquellas personas que poseyeran el título de gran maestro, después de todo, en ese lugar, se encontraba la sede de las fuerzas del orden público. Por ello, tan pronto el hermoso auto de Jaime se detuvo frente a la entrada del inmenso edificio, Salvador se apresuró a recibirlo. «¡Bienvenidos!» exclamó en tono lleno de entusiasmo. Mientras Jaime se disponía a descender del lujo vehículo, logró vislumbrar a un pequeño grupo de elegantes hombres detrás de Salvador, por lo que no pudo evitar sentirse nervioso al percatarse de que casi todos los equipos de fuerzas especiales se encontraban de pie frente al umbral. Al notar el cambio en su comportamiento, Teodoro se apresuró a decir en tono gentil. «Señor Casas, tranquilo, le aseguro que no debe preocuparse, pues, aunque esos hombres lucen muy intimidantes, no tardarán en aceptarlo como su superior». Ante las enigmáticas palabras, Jaime se apresuró a indagar, confundido. «General Jiménez, lamento informarle que no sé a qué se refiere, pues tan sólo he venido a participar en el torneo». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Teodoro lo interrumpió al decir, sin mostrar ninguna emoción. «Debemos apresurarnos, pues nuestros anfitriones esperan dentro». Al terminar de hablar, esposó una pequeña sonrisa cariñosa, por lo que, al notar ese extraño gesto del hombre maduro, Jaime no pudo evitar pensar, consternado. «Me pregunto si el general Jiménez se atrevió a tenderme una trampa». Ante esa idea, el joven se limitó a mirarlo, receloso, antes de ingresar a la imponente construcción, no obstante, una vez dentro del lugar, comenzó a sentir el corazón acelerársele, al tiempo que reflexionaba. Ahora que Samuel y Tristán han decidido regresar a la casa de la familia Benítez y tras haberle ordenado a Lilia que se reuniera con la secta del dios de la medicina, temo que su vida esté en riesgo durante la misión. Después de todo, Ciudad Jade no sólo es un lugar muy peligroso, sino que está repleta de mis enemigos, quienes no dudarán en hacerle daño para detenerme de una vez por todas. El apuesto hombre parecía absorto en sus pensamientos, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al escuchar a Salvador exclamar, con voz llena de entusiasmo. «Señor Casas, qué alegría volver a verlo». Entonces, una enorme sonrisa le cubrió el rostro, mientras emitía esas palabras. «Capitán Gutiérrez, debo admitir que me sorprende saber que ha alcanzado el nivel de gran maestro nivel cinco en tan poco tiempo». Ante esa cálida respuesta, Salvador no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa antes de continuar. «Señor Casas, si bien sé que pretende halagarme, suena como si no creyera que no pudiera lograrlo». El joven colocó la mano en su hombro en un cariñoso gesto. Tras una breve pausa, prosiguió a añadir, además, las noticias de su reciente victoria contra Silvio, un gran maestro de las artes marciales. «Han llegado a oídos de todos en la ciudad». Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más al respecto, Teodoro se apresuró a explicar en tono ecuánime. «Capitán Gutiérrez, lamento informarle que, aunque los rumores son ciertos, ha pasado mucho tiempo desde ese acontecimiento. De hecho, durante su última proeza hace un par de días, el señor Casas fue capaz de derrotar no sólo a Hilario, sino también al general Delfino de Turcón. De inmediato, el hombre maduro esbozó una sonrisa satisfecha, al tiempo que añadía, tan sólo le bastó un devastador golpe para acabar con ambos contrincantes. Ante su increíble relato, Salvador los miró, atónito, pues tanto Hilario como Delfino poseían el título de gran maestro de las artes marciales, de hecho, aquellos hombres eran más poderosos que Silvio, quien había alcanzado ese nivel poco antes de su muerte. Por ello, no pudo evitar pensar, anonadado. Es verdad que las habilidades de Jaime son extraordinarias, pues ha logrado vencer a tres guerreros de ese nivel en tan poco tiempo». Al notar su reacción, Jaime dejó escapar una pequeña risa y de inmediato, el grupo de hombres se dispusó a adentrarse en las frías profundidades del Ministerio de Justicia, donde una vez dentro de una diminuta habitación, los tres prosiguieron a tomar asiento en las cómodas sillas dentro de la oficina de Teodoro. De inmediato, un par de hombres entraron para colocar distintas bebidas sobre la mesa al centro de los muebles. Tras una pequeña pausa, el hombre maduro dejó escapar un pequeño suspiro, resignado, antes de anunciar. «Señor Casas, me alegra que haya aceptado reunirse con nosotros, pues debemos discutir un asunto muy importante, si bien es verdad que el Ministerio de Justicia es una imponente institución con una reputación impecable, me temo que sus días están a punto de terminar». Sus palabras resonaron en tono solemne al hablar. Al escucharlo, el semblante de Jaime se llenó de incredulidad, por lo que no pudo evitar indagar. «General Jiménez, no logro comprender cómo es posible». A pesar de su reacción, Teodoro prosiguió a explicar, sin mostrar ninguna emoción. «Así es, de hecho, me avergüenza admitir que, desde hace varios años, el Ministerio de Justicia de Ciudad Jade termina en las últimas posiciones durante el torneo internacional de cada año. Por ello y ante dicha humillación, Cananea nos ha advertido que la única manera de salvar esta gloriosa institución consiste en obtener alguno de los primeros lugares en la tabla de clasificación, de otra manera, desaparecerá». De inmediato, el apuesto joven prosiguió a decir en tono enérgico. «No puedo creer que nadie haya logrado asegurar las victorias para el Ministerio de Justicia. Es imposible que no existan guerreros elite en Cananea». Al escuchar esas apremiantes palabras, Teodoro dejó escapar otro pequeño suspiro, derrotado, antes de continuar. «Bueno, es verdad que, aunque Cananea cuenta con un gran número de representantes capaces de asegurar no sólo alguna de las primeras posiciones en la tabla de clasificaciones, sino nuestro futuro como institución, ninguno está dispuesto a unirse al Ministerio de Justicia. De hecho, prefieren iniciar su propia secta, incluso, hemos recibido noticias de que la mayoría forma parte de la Asociación de Artes Marciales en Ciudad Jade. La realidad es que nadie quiere pertenecer al Ministerio de Justicia.